¿Estás relacionado con el agua? ¿A mí podría encontrar algo? ¿Comisión del agua? Bueno, gracias, qué lindo. Yo no les comentaría qué es lo que estoy buscando si fuera bien. Los dos cuentos incriminatorios tienden a desaparecer cuando huelen problemas. No lo olvidaré. Gracias. Presa Reggio Padlaco, claro. Este sujeto es demasiado listo. Demasiado. Creo que solo es cuestión de tiempo para que haya su movimiento. Creo que mujeres empleadas en semejante forma, que no tienen opción más que responder a lo que quieren o perderse a la boca. Este fuerte está pesado. Muchas gracias. Es usted de un caballero, señor... Escof. Señor Chico. Es en clase. Sí. Mi nombre es él. Ey, genial. ¿Qué puedo hacer por mí? Bueno, creanlo o no. Estoy buscando unos registros de agua. ¿Viniste al lugar indicado? Sí, creo que sí. Solo vine que quieres ver y yo podré sacarlos para mí. Ojalá supieras. Es para mi gesto. Él tiene una disputa de agua y quiere que encuentre toda clase de papeles de diferentes partes. Es decir, ¿sabes qué? Sería mucho más sencillo si yo entro ahí atrás y busco yo mismo. ¿Te pareces bien? Oh, sí, claro. Pasa. Bueno, solo firmo la hoja de registro. Claro. Padre es tu apellido. De casada. ¿Tienes esposo? ¿Ya no vas? Ah, sí, sí, sí.